Rafael Alexander Soriano, presidente de la Asociación de Comerciantes de la provincia Duarte, calificó como improcedente sus últimos dos paros realizados por organizaciones populares en este municipio de San Francisco de Macorís. Concerniente a estos llamados a huelga, el recién pasado el día 7 de agosto y ahora para este próximo lunes, pues el sector comercio, como siempre unificado, pues ha planteado una vez más su posición al respecto. Y consideramos que no proceden estos llamados a huelga debido a diferentes factores que hemos mencionado en reiteradas ocasiones. En primer lugar, la situación económica que está atravesando el país, que afecta al desenvolvimiento financiero de los comercios a nivel nacional, y tanto para esta zona del nordeste que ha sido tan afectada. Tenemos también, vemos como necesidad de que el comercio necesita avanzar en lo que es el desarrollo de la ciudad, como aporte importante que siempre emplea en la parte de la empleomanía y en cuanto a la productividad y desarrollo de la ciudad. Es por esto que nosotros llamamos, como siempre, a la prudencia y a la sensatez. Hace llamado a los dirigentes populares a apelar a la sensatez y buscar el logro de las reivindicaciones utilizando otro método. Siempre hemos planteado que están abiertas y el sector comercio, como siempre, está dispuesto a colaborar. Nosotros, como hemos reiterado en numerosas ocasiones, hemos conformado lo que es Francoma con Estados Unidos, una institución en la que está conformada por las principales instancias vivas y sociales de nuestra ciudad en busca de lograr las reivindicaciones y las obras que San Francisco necesita para su desarrollo. Para NPN, su noticiero regional, Joanny Pauilo.